Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la tarde, las vísperas, en la memoria de San Pío X. Las vísperas se celebran por la tarde cuando ya declina el día, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria por medio de la oración que elevamos como incienso en presencia del Señor, y en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no sólo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, con lo cual se sentirá más insertada en la iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz del Pastor Santo. Demos gracias a Dios que es luz y guía, solicito Pastor de su rebaño. Es su voz y su amor el que nos llama, en la voz del Pastor que él ha elegido. Es su amor infinito el que nos ama, en la entrega y amor de este otro Cristo. Conociendo en la fe su fiel presencia, hambrientos de verdad y luz divina, sigamos al Pastor que es providencia, de pastos abundantes que son vida. Apacienta, Señor, guarda a tus hijos, manda siempre a tu mies, trabajadores. Cada aurora a la puerta del aprisco, nos aguarde el amor de tus pastores. Amén. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Salmo 135. Himno a Dios por las maravillas de la creación y del éxodo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores porque es eterna su misericordia. Sólo Él hizo grandes maravillas porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas de la tierra porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido, porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo porque es eterna su misericordia. Y condujo por el medio a Israel porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos porque es eterna su misericordia. A Sihón, rey de los amorreos, porque es eterna su misericordia. Y a Oj, rey de Bazán, porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Él da alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Da gracias al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Dios proyectó hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza cuando llegase el momento culminante. Cántico de Efesios, el plan divino de salvación. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios proyectó hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza cuando llegase el momento culminante. A los presbíteros en esa comunidad, yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a descubrirse, os exhorto. Sed pastores del rebaño de Dios a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza sino de buena gana, como Dios quiere, no por sordida ganancia sino con generosidad, no como dominadores sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. El que entregó su vida por sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Este es el administrador fiel y prudente a quien su Señor ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas. Cántico de la Santísima Virgen María, alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilie a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Administrador fiel y prudente, a quien su Señor ha puesto al frente de su servidumbre, para que le reparta la ración a sus horas. Glorifiquemos a Cristo constituido pontífice en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, y supliquémosle humildemente, diciendo, Salva a tu pueblo, Señor. Tú que por medio de pastores santos y eximios has glorificado a tu iglesia, haz que todos los cristianos resplandezcan por su virtud. Tú que, por la oración de los santos pastores que, a semejanza de Moisés, oraban por el pueblo, perdonaste los pecados de tus fieles, purifica y santifica también ahora la santa iglesia por la intercesión de los santos. Tú que entre los fieles elegiste a los santos pastores, y por tu espíritu los consagraste como ministros en bien de sus hermanos, llena también de tu espíritu a todos los pastores del pueblo de Dios. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que fuiste la heredad de los santos pastores, no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre, viva alejado de ti. Salva a tu pueblo, Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias que traemos a esta oración de la tarde, las vísperas, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que por medio de los pastores de la iglesia das la vida eterna a tus ovejas, para que nadie las arrebate de tu mano, salva a los difuntos por quienes entregaste tu vida. Salva a tu pueblo, Señor. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó como modelo de toda oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría divina y de fortaleza apostólica, concédenos que, dóciles a sus instrucciones y ejemplos, consigamos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde, una feliz noche llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.